Buenas reuniantes, hoy os traemos dos herramientas de la marca Compex, ION y Molecule, que nos pueden ayudar en nuestros procesos de entrenamiento. Podemos utilizarlos tanto antes de la parte principal del entrenamiento como medio de calentamiento y después de este como medio para vuelta a la calma o para disminuir el tono muscular. Vamos a probarlo. ¿Qué es el ION y Molecule? También promueven el aumento del flujo sanguíneo a las zonas en las cuales nos estamos masajeando. Pese a que este tipo de herramientas han sido muy utilizadas o las conoceréis después del entrenamiento, es importante destacar que también tienen una función muy interesante antes del entrenamiento. Por ejemplo, después de hacer un calentamiento podemos incluir unos 5 o 10 minutos de este tipo de trabajo con ION o con Molecule para poder mejorar tanto nuestra capacidad de flexibilidad o mejorar nuestro rango articular. Después del entrenamiento podemos utilizarlas como forma para reducir el tono muscular, para reducir esa sensación de rigidez muscular y también como medio para reducir la percepción del dolor o de la rigidez muscular. Esto es algo muy interesante a la hora de poder afrontar un nuevo entrenamiento con las máximas garantías. Bueno, ya sabéis, Runeantes, dos herramientas muy interesantes para poder incluir en vuestras rutinas de entrenamiento. Para más información consultad Runea.com